Miren, la verdad es que ha sido un día complicado, de mucha tristeza, pero... No, de muertes, nacimientos, de todo. Por eso, de mucha tristeza por la muerte, pero ahora hay que celebrar la vida. Y entonces vamos a al azar con nuestro querido Oscarín. Oscarín, ¿cómo estás? Cuéntanos todos los detalles. ¿Cómo están? Estamos aquí, vean. Saliendo, aquí está Diana. Y pues por fin, miren, les voy a mostrar a ustedes. ¡Ay, no! Aquí está. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa! ¡Está hermoso, Oscarín! Oscarín, ¿a qué hora nació? Cuéntanos los detalles que queremos saber. A las 11.01 nació, pesó 2,750 kilos, 50 centímetros y salió con la calificación de 9.9. ¡Muy bien! ¡Ay, Oscarín, entonces explícame, tan bonito, tan listo, ¿a quién crees que se parece? A mí, miren, yo soy en realidad, estoy muy feliz, estoy completamente feliz. Estaba llore y llore, llore y llore cuando lo vi que nació. Los doctores me decían, para de llorar, estás llorando más que el bebé. Oye, ¿cómo se va a llamar? Pero estoy muy feliz. ¿Cómo se va a llamar? Liam. Liam. Oye, Liam, Oscarín. Amigo, trata, es complicado, trata de describir ese sentimiento de la primera vez que cargas a tu hijo. Yo creo que felicidad pura, felicidad pura, nunca había sentido eso y creo que me va a cambiar la vida de aquí en adelante. Y, ay, feliz y con alguien que quiero mucho, aquí está, con Diana, que la estoy cuidando. ¡Dianita, felicidad! ¡Bravo, Diana! 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 Estamos viendo en pantallas, Karin también están enlazados con nosotros, Jos y su familia. Jos, ¿qué le quieres decir a tu hermano ahora que se convirtió en papá? Hola, la verdad es que estamos bien contentos. Dile, dile, Karin, dile, hola, bebé. Él es tu primo, Karin, él es tu primo. Con él, con él vas a hacer muchos videos y van a ganar. Eso. La verdad, muy contentos, muy contentos. Echan la porra que estaba diciendo hace rato. ¡Bebé, sí! ¡Bebé, sí! ¡Bebé, sí! ¡Bebé, sí! Hoy a poco... Eso es porque Karin lo está viendo apenas. Hoy a poco ya lo van a poner a trabajar. Está muy chiquito todavía. Déjenlo descansar un ratito. Mira, la mamá dice que sí. A los nueve días. La mamá dice que está trabajando ahorita. Pero, Ojos, ayer, Oscarín estaba realmente triste porque no iban a poder estar juntos en este momento. ¿Pudiste ver en video el momento que nació el bebé? Lo acabas de ver ahorita. ¿Cómo fue? Nos mandó una foto el año que nos mandó. Y ahorita lo estamos viendo por primera vez. Ahorita lo estamos viendo ahí pequeñitos. En esa foto que está apareciendo. En esa, en la foto que nosotros lo vimos, la verdad es que estamos muy contentos. Nos encantaría estar ahí, pero vamos a esperarlo aquí. Ya, ya una semanita para poder estar con él. Tú lo estás viendo por primera vez. Como toda la familia de Venga la Alegría, que ansiaba este nacimiento, como todos nosotros, tus compañeros. Nos da mucho gusto que la familia siga creciendo. Y esperamos conocerlo pronto a Liam. Ay, Oscarín, yo quiero que le digas algo a tu bebé en este momento, que lo acabas de recibir en el mundo. ¿Qué le deseas? ¿Qué futuro quisieras que tuviera? Que llegaste en un muy buen momento y estás lleno de amor. Eres un hijo que deseaba toda mi vida. Y qué más con una familia. Estás ayudando a formar una familia y te voy a cuidar toda la vida. ¡Ay, qué lindo, está precioso! ¡Qué bonito, Oscarín! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Diana! Y yo creo que también debemos de escuchar unas palabras para tu mujer, que también puso su granito de arena. Estamos de acuerdo. Y ya está como guerrera en vivo en la televisión. ¡Exacto! ¡Eso! Aquí está. ¿Qué le quieres decir? Que lo logramos. Lo logramos. Estás aquí conmigo. Te amo mucho, lo sabes. Y es un placer formar una familia contigo. ¡Ay, qué padre! ¡Mucha felicidad! Además, hay que celebrar que venga la alegría. Es un espacio de mucha fertilidad, en verdad. Oigan. ¿Y dos bebés COVID ya? No, bueno. Aquí todo el mundo es fértil. Menos yo, pero todo el mundo es fértil. ¡Felicidades! Les mandamos un abrazo. Los queremos. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto. Y les agradecemos con todo el corazón, Oscar, que hayas compartido esto con todo el público de Venga la Alegría. Los queremos y nos vemos pronto por acá. Los queremos mucho. ¡Felicidades, Oscar! Muchas felicidades. ¡Felicidades! 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 Continuamos con la... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aquí está arrivada!